No nos buscamos y no calles más porque todo será contigo y todo será Ven, mírala Una de mil en un millón, perfecta posibilidad Llegas a mí y yo hacia ti, ninguna casualidad A los 21 tuve un novio que me enseñó guitarra y de la guitarra pasé a... Estuve como dos años, así autodidacta, de ahí estudié composición un año, tomé a los 23, a los 24 piano, dos años, después me fui de viajes, tomé a los 28, 27, me fui dos años y al volver empecé a cantar la canción A despertar y siento la profundidad Algo de ti, algo de mí, hermosa complicidad Es raro, es que es como que cuando confongo como que me conecto con la parte tierna mía Yo no sé, yo soy siempre así, igual soy tienda, pero no soy tan así tampoco, o sea, yo creo que es un camino Partí haciendo, estaba en la etapa más mística así y todo, fluía, iba acá muy linda así Era como una hojita del viento que fluía con la 10 Después en la etapa del embarazo fue como el segundo disco y ya las cosas no eran tan así Porque pareja, gracias a mi pareja nos fue muy fácil la vivencia en ese periodo Entonces el disco ya tiene temas más fritos, así un poco más oscuros Y el próximo disco no sé lo que me da ni paro Donde a mí es la mirada Ojo con la noche Que se pierde tras la luz Estoy, me gusta la música también hacer cosas distintas como por ejemplo que hice un tema con el poema de Gabriela Mistral Que me mandaron un concurso con eso, viniendo acá, ese tipo de cosas me encanta hacer Ahora el tema de una película de Neruda, que me invitaron a hacer, a componer el tema principal Entonces, me encanta componer, y para lo que sea No como solo el disco, aparte de eso, otras cosas, componer para otras cosas Nos buscamos, que no fallamos, porque todo nos será contigo, todo nos será Oh, aventuras No, aventuras, música, componer, películas Bueno, almohé ahora Y... es como... soy un libro abierto, ¿cachá? Para lo que tenga Ojalá una gira Sea a punto de una gira, sí Para el sur, para el sur Arullado Claro Eso es lo que sí Es actualizó Gracias.